Sidney's unit es probablemente una de las grandes estrellas en ascenso Y es por su versatilidad de pasar de la comedia al drama Y eso es sorprendente de encontrar en un actor de estas nuevas generaciones Pero sorprendentemente el año pasado hizo una película increíble Que es un muy buen drama que casi nadie vio Reality cuenta la historia de un especialista de una agencia secreta Que un día es interrogada por el FBI La comodidad de su casa sin una aparente razón Desenterrando una verdad que está por cambiarle la vida a esta mujer Pero que es lo que vuelve tan especial a esta película Es que todos los diálogos que puedes oír en esta película Son sacados directamente de las transcripciones del interrogatorio real Porque increíblemente esta película está basada en hechos reales Para que tengan ustedes un contexto todo esto origina A la filtración del gobierno ruso en las elecciones de los Estados Unidos Sé que el tema por sí solo ya es denso Pero Tina Satter quien escribe y dirige esta película Hace todo lo posible para que esta película sea accesible al público A pesar de que por momentos esta tambalea Al final de cuentas logra ser concisa Sidney's unit carga esta película en sus hombros Al contar con tan pocos elementos audiovisuales Ella tener que transmitir todo esto a través de puros diálogos Y es un trabajo extraordinario que realmente merece ser recordado Reality me parece una película interesante Que la verdad merece ser vista A pesar de que tambalea un poco pero logra su prometido Esta es una película exclusiva de Movie en Latinoamérica Y de Max en Estados Unidos Que la recomiendo bastante Y si quieres ver este tipo de cine Y más películas así interesantes en Movie En mi perfil hay un link que te da 30 días gratis ¡Gracias! ¡Gracias!